Hola amigos y bienvenidos a Dixel Lab nuevamente. Mi nombre es Mario Hernández y sé que de hace un tiempo no subo videos para Dixel Lab, he estado trabajando muchísimo pero de verdad que en todo este tiempo he visto muchas cosas nuevas y quiero compartirlas en el mundo de los VFX más que todo. Hay infinidad de herramientas nuevas, infinidad de herramientas para hacer el trabajo más fácil. Todo esto está beneficiando a los independientes como yo, a compañías pequeñas y es que todo este tema de Unreal Engine, todo este tema de Unity, las compras de Unreal Engine, las compras de Unity, que están comprando pequeñas empresas, grandes empresas del mundo de los VFX y todas estas herramientas van a estar en algún momento accesible para todas las personas. Así que esto es maravilloso. El día de hoy quería compartir mis resultados usando una increíble herramienta por parte de la compañía Saiba Dynamics. Esta herramienta se llama CRT Face Trainer y como dice en inglés es para entrenar caras, para agregarles animación. Y bueno, vamos a hablar un poco de Saiba Dynamics. Esto es una empresa creada por ex trabajadores de Weta Digital, los que hicieron los VFX del Señor de Arranillo. Bueno, de muchas películas, The Avengers, ellos han trabajado. Y es que estos, ellos crearon herramientas para lo que es el rigging, para lo que es la simulación, principalmente para la simulación de músculos en criaturas. En criaturas digital humans, animales. Generalmente bueno, hasta el momento solo vi herramientas que estaban enfocadas para lo que es offline, no para real-time, no para game engines, pero creo que tienen una herramienta llamada Saiba y no, no, no la he podido probar, no la he podido ver, pero seguro va a estar disponible muy pronto para todo el mundo porque Saiba Dynamics fue una de las compañías que compró Unity. Unity como sabemos es el game engine, vamos a decir, sí, creo que es el game engine favorito de los game developers. Y es que ahora, bueno, ellos compraron también Weta Digital de una compañía gigante, VFX. Y todas estas herramientas las están tratando, imagino yo, que bueno, que están tratando de cómo adaptarlas para lo que es un real-time use, o sea, usarlas para tiempo real. Entonces, bueno, esperemos. Bueno, como les estaba comentando Saiba Dynamics, tuve, lo pude probar, se me hizo de verdad bastante fácil y quisiera explicar un poco por qué están, por qué va a ser un game changer creo yo, por qué, por qué va a cambiar las cosas en todo este mundo de los VFX y es que Saiba Dynamics creó esta herramienta basada en Machine Learning para animar personajes, para animar caras y lo increíble de esto es que el workflow es muy sencillo, quise probarlo con un modelo que hice hace un tiempo, este modelo fue hecho para para 3D Printing, para imprimirlo en 3D, o sea, que no es un modelo que se hizo Retopology, no fue hecho para animación, no fue hecho ni siquiera para texturizar, estaba hecho nada más para imprimirlo, así que es directamente modelado en ZBrush y exportado para imprimir. Entonces, es increíble que puedas agarrar un modelo así y subirlo, o sea, bueno, si lleva un proceso, pero subirlo a un servidor y que te lo devuelva animado, es increíble. Entonces, bueno, vamos a ver los resultados. Bueno amigos, creo que con esto terminamos, espero les haya gustado. Si tienen algún comentario, por favor no duden en escribir, quiero saber de ustedes, pregúntenme lo que ustedes quieran, de verdad estoy aquí para ayudar. Bueno, y si les gustó el canal y quieren ver más videos, por favor suscríbanse y les gustó mucho, por favor denle like y nos vemos muy pronto. Bye. Bye.